Hola mis amigos como están, como veremos en los próximos capítulos del señor de los cielos 8, Fernando Aguirre engañará a Ismael Casillas, ya que como vimos en el capítulo 64 Laura llegó, a la casa de Fernando, y en los próximos capítulos, veremos como engaña a Ismael con Fernando, el cual esto ya lo sabemos filtrado desde el inicio de la temporada, y bueno, Ismael en el momento que se entere de que esta lo engaño, seguro la matara con sus propias manos, o quizás se separe definitivamente de esta, y bueno a Fernando Aguirre, le va a jurar una terrible venganza, por haberse metido con su mujer y madre de su hijo, así que Ismael, luego de que Aurelio llegue de Colombia, el cual fue allí a salvar al super Javi de la muerte, le pedirá ayuda a su padre, para que vayan a enfrentársele a este, y bueno, esta acción de Fernando Aguirre, seguirá creando una gran discordia en la familia Casillas, así que se tendrá que atener a las consecuencias, y bueno, seguro al fin, tendremos eso que tanto esperamos ver, que todo salga a la luz, y se enfrenten los Casillas, contra Fernando Aguirre, y Julio Zambrana, así que los capítulos que se vienen, van a estar interesante amigos, ustedes díganme en los comentarios, que piensan que hará Ismael, cuando se entere que Fernando Aguirre, se metió con su mujer, que le hará a este, y que hará con su mujer Laura, háganmelo saber en los comentarios amigos, así que bueno, no se olviden suscribirse, así no se pierden ninguna nueva información de los capítulos, que cada vez se pone más interesante, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.